Sura 55 El más misericordioso En el nombre de Dios, el más misericordioso, el dispensador de gracia. El más misericordioso ha impartido este Corán al hombre. Ha creado al hombre, le ha impartido el pensamiento y el lenguaje. Por mandato suyo, el sol y la luna siguen sus cursos señalados. Ante él se postran las estrellas y los árboles. Ha elevado los cielos y ha establecido una medida para todas las cosas, para que vosotros también, oh hombres, no excedáis nunca la medida de lo correcto. Sopesad pues vuestras acciones con equidad y no os quedéis cortos en la medida. Y ha preparado la tierra para todas las criaturas. Hay en ella frutas y palmeras de racimos envueltos, y grano que crece sobre sus tallos y plantas aromáticas. ¿Cuál pues de los poderes de vuestro sustentador negaréis? Ha creado al hombre de arcilla sonora, como cerámica, mientras que a los seres invisibles los creó de la confusa llama del fuego. ¿Cuál pues de los poderes de vuestro sustentador negaréis? Él es el sustentador de los dos hortos del sol y el sustentador de sus dos ocasos. ¿Cuál pues de los poderes de vuestro sustentador negaréis? Ha dado libertad a las dos grandes masas de agua, para que puedan mezclarse, pero entre ellas hay una barrera que no pueden traspasar. ¿Cuál pues de los poderes de vuestro sustentador negaréis? De ambas masas de agua se obtienen perlas, grandes y pequeñas. ¿Cuál pues de los poderes de vuestro sustentador negaréis? Y suyos son los airosos barcos que navegan por el mar como montañas flotantes. ¿Cuál pues de los poderes de vuestro sustentador negaréis? Todo cuanto vive en la tierra o en los cielos está destinado a perecer, pero por siempre perdurará el ser de tu sustentador, pleno de majestad y gloria. ¿Cuál pues de los poderes de vuestro sustentador negaréis? De él dependen todas las criaturas en los cielos y en la tierra, y cada día se manifiesta en otra faceta admirable. ¿Cuál pues de los poderes de vuestro sustentador negaréis? Un día os haremos rendir cuentas, o vosotros dos cargados de pecado. ¿Cuál pues de los poderes de vuestro sustentador negaréis? Un día os haremos rendir cuentas, o vosotros dos cargados de pecado. ¿Cuál pues de los poderes de vuestro sustentador negaréis? O vosotros que vivís en estrecha comunión con malvados seres invisibles y humanos. Si pensáis que podéis traspasar los confines de los cielos y la tierra, traspasadlos, pero no podréis traspasadlos, sino con autorización de Dios. ¿Cuál pues de los poderes de vuestro sustentador negaréis? Se lanzarán contra vosotros llamaradas de fuego y humo, de los que no podréis defenderos. ¿Cuál pues de los poderes de vuestro sustentador negaréis? ¿Y cuando el cielo se parta en pedazos y se vuelva rojo, como orujo ardiendo? ¿Cuál pues de los poderes de vuestro sustentador negaréis? Pues ese día no se preguntará a ningún hombre ni ser invisible por sus pecados. ¿Cuál pues de los poderes de vuestro sustentador negaréis? Todos los que estaban hundidos en el pecado serán reconocidos por sus rasgos y agarrados por el copete y por los pies. ¿Cuál pues de los poderes de vuestro sustentador negaréis? Ese será el infierno que los que están hundidos en el pecado tachan ahora de mentira. Deambularán de acá para allá entre ese y su propia ardiente desesperación. ¿Cuál pues de los poderes de vuestro sustentador negaréis? Pero para los que temen la comparecencia ante su sustentador, hay preparados dos jardines en el paraíso. ¿Cuál pues de los poderes de vuestro sustentador negaréis? Dos jardines de magnífico y variado colorido. ¿Cuál pues de los poderes de vuestro sustentador negaréis? En cada uno de esos dos jardines manarán dos fuentes. ¿Cuál pues de los poderes de vuestro sustentador negaréis? En cada uno de esos dos habrá dos clases de cada fruta. ¿Cuál pues de los poderes de vuestro sustentador negaréis? En ese paraíso morarán los bienaventurados, reclinados sobre alfombras forradas de fino brocado. Y la fruta de ambos jardines estará al alcance de la mano. ¿Cuál pues de los poderes de vuestro sustentador negaréis? En esos jardines habrá jóvenes de mirada recatada a las que ningún hombre o ser invisible ha tocado hasta entonces. ¿Cuál pues de los poderes de vuestro sustentador negaréis? Hermosas como rubíes y perlas. ¿Cuál pues de los poderes de vuestro sustentador negaréis? ¿Puede la recompensa del bien ser otra cosa que el bien? ¿Cuál pues de los poderes de vuestro sustentador negaréis? Y además de esos dos, habrá otros dos jardines. ¿Cuál pues de los poderes de vuestro sustentador negaréis? Dos jardines del más profundo verdor. ¿Cuál pues de los poderes de vuestro sustentador negaréis? En cada uno de esos dos jardines brotarán dos fuentes. ¿Cuál pues de los poderes de vuestro sustentador negaréis? En ambos habrá fruta de todas clases, palmeras y granados. ¿Cuál pues de los poderes de vuestro sustentador negaréis? En esos jardines tendrán compañeras buenas y hermosas. ¿Cuál pues de los poderes de vuestro sustentador negaréis? Puras y modestas en espléndidos pabellones. ¿Cuál pues de los poderes de vuestro sustentador negaréis? Compañeras a las que ningún hombre o ser invisible ha tocado hasta entonces. ¿Cuál pues de los poderes de vuestro sustentador negaréis? En ese paraíso morarán, reclinados sobre verdes praderas y alfombras de exquisita belleza. ¿Cuál pues de los poderes de vuestro sustentador negaréis? Bendito sea el nombre de tu sustentador, pleno de majestad y gloria. ¿Cuál pues de los poderes de vuestro sustentador negaréis? ¿Cuál es suerte de vuestro sustentador negarene? Gracias.